Nosotros nos vamos a despedir, tenemos que decir, el presidente de este canal, William Castillo, invitó al candidato Capriles a que viniera cualquiera de los espacios que él escogiese aquí en BTV para poner sus planteamientos, sus ideas, su programa de gobierno. El jefe del comando de campaña, Carlos Ocarija, ha notificado que no va a venir el candidato, no le interesa una entrevista aquí, sin embargo, está denunciando que no cubren los periodistas del sistema bolivariano de comunicación e información, las actividades del candidato. Nosotros tenemos un reporte de Luis Jugas, que yo no sé, coordinador, si tenemos tiempo de verlo, vamos a ver lo que pasó el fin de semana, y por nuestra parte recordamos que en la elección pasada, la elección presidencial pasada, nueve equipos, nueve equipos de esta información fueron agredidos directamente por el primer anillo de seguridad del candidato Capriles. Bastaba que el reportero o la reportera intentara acercarse para que fuesen sacados a golpes, a empujones y con maltratos de distinta naturaleza. Las denuncias están consignadas ante la Asamblea Nacional y queríamos recordárselo solamente para que se vea el esfuerzo que desde esta instancia se hace para la cobertura de esos espacios. Mañana trataremos ese tema, lo dejamos con el reporte de Hugas y con Dair Ibarri. Nos vemos mañana a las seis y media de la mañana. El dirigente Ocariz indicó que Venezolana de Televisión tiene miedo en transmitir las actividades de su candidato Enrique Capriles Radonsky. Ni un minuto le han dado a Capriles en Venezolana de Televisión. Ni un acto han ido, han cubierto, han salido, han sacado, nada. Eso se llama absoluto desbalance. Eso no es lo que queremos. No tengan miedo a que la gente que ve el Canal 8, que la respetamos y la apreciamos, también puedan ver las otras posiciones, la otra cara, las otras propuestas y puedan evaluar. No tengan miedo a eso. Al ver estas declaraciones en nuestra sala de redacción, debido a que el comando de campaña nunca nos invita a sus actividades, nos dirigimos al lugar donde se generaba esta locución para preguntarle el por qué no somos convocados a sus ruedas de prensa. ¿Una pregunta que te vas a hacer? Este, no se... Hermano, ya te voy a dar la red de prensa. Déjame caminar, hermano, déjame caminar. Déjame caminar, dale. ¿Cómo que no venimos? Que no dices cobardes y todo. A mí no me gusta caer en esto, hermano. Deberíamos tener seriedad en esto y... Mira, pero, por favor. Pero tú dices que nosotros no venimos, ¿por qué no dices cobardes? No nos invitas a la red de prensa. En cuanto a sus acusaciones de que BTB no cubre las actividades del candidato Enrique Capriles, observen las siguientes imágenes. El día que ustedes respeten, con mucho gusto. Mira, no, no, pero gracias. Mira, no, no, pero gracias, hermano, gracias. Cuatro días antes de que se produjera esta noticia venezolana de televisión, envió una carta firmada por el presidente de este canal, en la que se invita al candidato Enrique Capriles a que exponga sus ideas de gobierno a través del canal de todos los venezolanos, la cual no aceptó.